Nueva Argentina generando sentido común contra el nuevo orden mundial. Antes de empezar rápidamente, suscríbete a este canal, activá las notificaciones con la campanita de al lado y seguinos en las redes sociales. En este podcast hablaremos de una nueva, digamos, una novedad, una nueva luz de esperanza en Venezuela y para eso lo tenemos nuevamente a Nelson Ramírez, politólogo, fundador y vocero del Movimiento Nacionalista Orden. Un placer tenerte nuevamente, Nelson. Buenas tardes, Lucas. Buenas tardes, Alejandro. Muchísimas gracias por la invitación y el placer y el honor es todo mío estar compartiendo aquí con ustedes. Muchas gracias. No, gracias, es nuestro. Nelson, paso una nota rapidito de un medio de acá que se llama Derecha Diario. Dice, emerge una nueva coalición opositora en Venezuela, liberales, libertarios y nacionalistas unidos contra la izquierda. Dice que surgió este 22 de junio una nueva coalición política antiizquierda que buscará posicionarse como la verdadera oposición al régimen chavista, ya que entienden que Juan Guaidó le ha fallado al pueblo. Contanos un poco, ¿de qué se trata esto, Nelson? ¿Cuáles son los objetivos de la coalición? Mira, el objetivo fundamental es desplazar esta mal llamada oposición que simplemente lo que ha hecho es hacerle el juego al régimen. Y le ha hecho el juego al régimen por dos factores muy importantes. En primer lugar, hay que tomar en consideración que la mal llamada oposición en Venezuela también es socialista, también es de izquierda. Es de una izquierda light, una izquierda moderada, pero izquierda al fin. Recordemos que las izquierdas moderadas son las que abren el camino, abren brecha para que llegue la izquierda revolucionaria a terminar de destruir las naciones. Y eso es lo que hizo perfectamente esta mal llamada oposición. Y por otra parte, pues también ya está demostrado públicamente que se beneficia directamente de las prebendas económicas otorgadas por el régimen. Ante esta circunstancia, nosotros los movimientos emergentes adversamos a la izquierda, pero que aún entre nosotros hay diferencias, tenemos que juntarnos en un bloque para combatir a este monstruo de la izquierda, que su centro es el marxismo, porque de otro modo van a sucumbir todas nuestras naciones, como es el caso de Venezuela. Y en nuestro caso, valga la repetición, ya tenemos 22 años con una fracasada oposición que ha traficado esperanzas de los venezolanos solo para garantizar la permanencia de una tiranía socialista como la es el régimen chavista. De manera que esta coalición está generando ese camino para otorgar, para plantear otras alternativas, una visión diferente a la izquierda, y naturalmente el movimiento nacionalista de orden está en este proyecto, bueno, en todo lo que nosotros creemos como unión nacional para liberar a nuestra nación de las garras del marxismo. ¿Podría decirse, Nelson, que esta amalgama responde, cierto, un poco a lo que se ha llamado como nueva derecha nacional, que es contrario a esta izquierda globalista, si se quiere? Sí, si hablamos del esquema dialéctico de la izquierda y la derecha, sí. Eso no vamos a discutir ahora. Sin embargo, va a trascender mucho más allá de una meretiqueta, ¿no? Aquí estamos hablando de cosas que van mucho más allá de carácter, de cosas materiales. Aquí estamos hablando de la supervivencia de un país, aquí estamos hablando de la esperanza de toda una población que se vio defraudada por todos estos señores de la izquierda, y ante ese escenario tiene que irrumpir efectivamente esa amalgama que es adversa a la izquierda. Y vuelvo y repito, hay entre estas organizaciones libertarias, liberales, nacionalistas, como nosotros, común que es Venezuela, y tenemos un enemigo en común que es la izquierda, es el marxismo. Así que, mira, ya el camino está dado para una nueva oposición política en Venezuela que además la merece, pues. ¿Tienen un nombre ya? Mira, por el momento solo nos hemos conformado con el nombre de la coalición antiizquierda, ¿no? Ya sobre la marcha, pues ya vendrá, digamos, la parte de marquetería, pues, ¿no? La parte de carpintería. Ya por el momento estamos articulando todo el tema comunicacional, todo el tema de articulaciones entre las organizaciones, y sobre esta marcha, pues, seguiremos avanzando y en el momento adecuado, pues, le daremos un nombre que sea atractivo. Lo importante es que Venezuela y sobre todo, y Hispanoamérica, entiendan, sepan y apoyen esta nueva alternativa de movimientos emergentes que estoy seguro que se va a replicar en el resto de Hispanoamérica. Nada más en estos días estaba viendo que había un movimiento, un grupo nacionalista allá en Argentina que estaba oponiéndose en la calle con consignas importantes al gobierno kirchnerista, ¿no? No sé, bueno, esto efectivamente va a ser un efecto cascada que Dios mediante dé los frutos necesarios para liberar a Venezuela, Argentina y a Hispanoamérica del marxismo. ¿Tienen un partido? ¿Buscarán presentarse a elecciones y demás? Mira, fíjate una cosa, la coalición en sí no es un partido, eso hay que dejarlo claro desde un principio, ¿no? Es una alianza de organizaciones políticas. Ahora, lo que sí te puedo hablar en nombre del movimiento nacionalista de orden, nosotros tenemos las miras de la constitución del partido. Ahora, ciertas condiciones aplican, recuerden ustedes, y deben saberlo, que en Venezuela el tema de las elecciones es totalmente controvertido, es un tema que carece de legitimidad por el órgano del Estado llamado Consejo Nacional Electoral, que simplemente ha permitido la consumación de fraudes electorales. Bajo esas circunstancias nosotros no pudiéramos conformarnos como un partido político porque estaríamos entrando en una contradicción existencial en cuanto a la coherencia de nuestro discurso y de nuestras acciones. Ahora, dadas las circunstancias favorables en las cuales acudir a un evento electoral tenga todas las garantías de un proceso transparente, tengan la seguridad que ahí el movimiento nacionalista de orden se constituirá como un partido y acudirá a buscar cargos de poder, ¿cómo se llama?, de elecciones cívicas a través de elecciones, pues, oiga la repetición. Perfecto, Nelson. Bueno, me alegro, la verdad nos alegramos mucho de esta nueva coalición y ojalá que prospere. Nosotros estamos tratando, obviamente, de encarar este mismo proceso acá en Argentina, de nuestra voluntad, y tratamos de generar las ideas para unir a las agrupaciones más o menos de este tinte político. Así que estamos en la misma lucha y esperemos que tengan buenos resultados. Te agradecemos por estar en este podcast y nos veremos en el siguiente. Así que te esperamos. Muchísimas gracias a ustedes. Dios mediante estos esfuerzos van a dar resultados y esperemos que también en el pueblo argentino tengan los mismos resultados que estamos esperando aquí. Y cuenten con nosotros desde Venezuela para prestarles todo el apoyo que esté a nuestro alcance para que esa coalición también se dé en el hermano pueblo argentino. Muchísimas gracias, Alejandro y Lucas. Feliz tarde. Feliz tarde. Que estén muy bien.